Te beso mando el beat pa' que yo lo rompiera de cualquier manera Me escuchan en la carretera, en un auto sin ruedas ganan la carrera Española lo chupan, peruanos chorean cartera La puta te entregan, tengo dos gorilas sin falta, respeto te estrellan Deja lo tuyo mamón, que aquí tú te quedas, no creo que puedas Pesate y lo flow, lo tiro a mi manera, te digo la cifra exacta del peso que pesa en gramera Cruzamos fronteras representando a mi bandera Sobrinos pidan lo que quieran, mujeres alteran Tú y tú ganas de ramera, fumamos troncho grueso como palmera Recuerdo, guardo, tengo más de un tera Libertad pa' mis socios, siempre estoy listo pa' cualquier negocio Por eso el dinero lo guardo en un pozo con los mismos sexos Solo tengo vicioso, gordo como un oso Tienen talento, pero pa' la chamba están perezosos Volviendo a la calle, en baque cargoso A mi lado, parao, sentao' Siguen sonando mocoso, plata en el buzón ¿Usted quiénes son? A veces siento que perdo la razón Cuando en las manos tengo un maquinón Yo sí le miento, sin compasión Haciendo trapo, hacer atafón Fuerte en el gym, me pongo como haul De arreca te voy para la misión Real distema no, no es una opción Miki subiendo, soy un saiyajin Vicio dos cheques, le mando pa'l plin Par de temas, rotando todos los links Y hago dinero y me echo a dormir Y vengan por mí, lo sé, pero aquí En mi favela, que no es Brasil Mi lápiz con poncha, lo win-win Lo tengo contando las pacas de mil Bitch, fuck you, bitch Dinero puto como un rich Verde lo quiero a los gris Mío, yo me voy a morir Bitch, fuck you, bitch Dinero puto como un rich Verde lo quiero a los gris Mío, yo me voy a morir Bitch, fuck you, bitch Dinero puto como un rich Verde lo quiero a los gris Mío, yo me voy a morir Bitch, fuck you, bitch Dinero puto como Rich Verde lo que yo de los Grinch Y yo me voy a morir